El financiero de la red de César el Abusador se declara culpable en Estados Unidos. El encargado financiero de la red internacional de lavado de activos provenientes del narcotráfico que encabezaba César Emilio Peralta, César el Abusador, admitió hoy su rol en una conspiración para cometer lavado de activos. Luis Velásquez Cordero, alias El Pequeño, de 37 años, se declaró culpable ante el juez de distrito estadounidense Brian R. Martinotti del primer cargo de una acusación que le imputa haber formado una conspiración para cometer lavado de activos, dijo el fiscal de los Estados Unidos, Philip R. Salinger. Velásquez Cordero fue extraditado a Estados Unidos tras su detención en la República Dominicana el 28 de julio del 2020. Según el expediente, Velásquez Cordero era el líder de una organización de lavado de activos que sacó el sistema bancario de los Estados Unidos, para convertir más de 80 millones de dólares en efectivo procedente de la venta ilegal de drogas en cheques de caja y luego depositar los cheques en cuentas bancarias de los Estados Unidos para que el dinero pudiera ser transferido de nuevo a organizaciones internacionales de tráfico de drogas en la República Dominicana y otros países. Dirigía a los conspiradores en Nueva Jersey, Nueva York y Florida para que recogieran las ganancias de la droga en efectivo y las cambiaran por cheques de caja en bancos de los Estados Unidos. Velásquez Cordero facilitaba el import de cada cheque, el beneficiario y las cuentas bancarias en las que deberían depositarse los cheques. Los cheques se depositaban entonces en las cuentas de los beneficiarios, muchas de las cuales estaban controladas por empresas ficticias y se utilizaban como medio para facilitar el lavado de las ganancias de la droga ilegal. El esquema de los cheques de caja estaba diseñado para ocultar la naturaleza, el origen, la propiedad y el control de las ganancias de la droga ilegal con el fin de evitar el escrutinio de las fuerzas del orden y de las instituciones bancarias. Como parte de su declaración, Velásquez Cordero Propiedades también entregaron 1.4 millones de dólares en moneda estadounidense incautada durante la investigación, así como 5 en la República Dominicana y 10 vehículos, entre ellos un Ferrari. El cargo de lavado de activos del que Luis Velásquez Cordero se declaró culpable conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 500 miles de dólares o el doble de la cantidad implicada en el delito. Lo que sea mayor, la sentencia está prevista para el 14 de septiembre del 2022. El fiscal de los Estados Unidos, Selinger reconoció a los agentes especiales de la División de Nueva Jersey de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos. Bajo la dirección de la agente especial a cargo Susan A. Gibson, la División de Operaciones Especiales de la DEA y la Oficina de Santo Domingo. Bajo la supervisión de la agente especial a cargo Renita de Foster, los agentes especiales especiales de IRS Criminal Investigation, bajo la dirección de la agente especial encargada Tammy Tomlins. Los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, Nueva York. Aduanas y Protección Fronteriza, Oficina de Campo de Nueva York. Bajo la dirección del director de operaciones de Campo, Frank Russo.